Con esperanza y empeño, los sueños se pueden hacer realidad. Fueron las palabras de la licenciada Adriana Hernández de Ortega al inicio de su discurso en lo que fue su tercer informe de actividades como presidente del patronato del sistema DIF estatal. El informe fue presentado en video, que enmarca las actividades más relevantes que el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia ha realizado durante el año que se informa. Entre los programas con mayor relevancia se encuentra el efectuado por primera ocasión Caravana Solidaria, que con el apoyo de 27 instituciones gubernamentales se benefició a más de 30.000 personas. De igual forma, las campañas quirúrgicas de cardiología, estrabismo, ortopedia, cataratas, laparoscopía, cirugía de manos y de labio y paladar hendido, en las que un total de 861 personas de los 11 municipios fueron atendidas gratuitamente, de los cuales 357 fueron intervenidos quirúrgicamente. Se informó también que a la fecha se han aperturado 23 nuevos espacios de alimentación, encuentro y desarrollo, para sumar 381, establecidos en 365 localidades de los 11 municipios, en los que se han entregado 105.209 artículos diversos y 179 refrigeradores, con un monto de 5.663.322 pesos. Al término de la presentación de las actividades realizadas en este periodo, y luego de un nutrido aplauso, Hernández de Ortega subió al presidio, para agradecer en primera instancia a todos los que la acompañaban en este tan importante día para el sistema DIF estatal, así como a todos los que elaboraron y hacen posible estas actividades. Quiero agradecer profundamente la labor realizada por nuestro equipo de trabajo, pues gracias al esfuerzo de todos, de los directores, de los responsables de los programas, de las secretarias, de los choferes y de cada uno de los servidores públicos que trabajan en el DIF estatal, es que es posible que este día podamos informar y entregar buenos resultados. Asimismo, puntualizó que en el DIF se reconoce el mérito humanístico de las personas con discapacidad, por lo que informó el logro de la ley integral para estas personas. Mi apoyo a este grupo social entregamos 714 aparatos funcionales. Se realizó el foro relativo al marco legal y se logró la ley integral para las personas con discapacidad en el estado de Campeche para dar certeza a su camino. Adriana Hernández finalizó agradeciendo el apoyo decidido de su esposo, el gobernador del estado, al que le dijo que con su ejemplo continuará trabajando para hacer de la familia campechana una institución digna y responsable. Luego de un emotivo discurso y aplaudida en todo momento, Adriana Hernández de Ortega finalizó diciendo, En estos tres años hemos visto miradas que como ventanas del alma expresan los mejores sentimientos. Hemos visto sonrisas que dibujan la alegría de vivir por levantarse y salir adelante. Y hemos visto manos que acarician el arte, manos llenas de amor y manos que tocan el cielo, huellas, miradas, sonrisas y manos que queremos seguir alentando, que queremos seguir sintiendo, viendo, admirando y estrechando, para que todos puedan llegar hasta donde el destino les guarde en felicidad, la más grande de las recompensas. Con imágenes de Gerardo Vera para Tiempos Noticias, Verónica Astorga.